En Fortnite hemos tenido distintas colaboraciones que han traído muchas armas y objetos al juego Así que el día de hoy me propuse hacer un ranking listado top, como quieras decirle De las mejores armas u objetos de colaboración que hemos tenido en Fortnite Mucho ojo que con objeto de colaboración me refiero con alguna marca Como bien podría ser Marvel, Star Wars, Naruto, Dragon Ball, etc, etc Y también los voy a acomodar según como se me hicieron en el juego Si es que me divirtieron o no Además de la utilidad que tienen, entre otras cosas Pero antes de empezar recuerden que me pueden apoyar usando el código SAXMR en la tienda de Fortnite Muchísimas gracias a todos los que lo están usando últimamente Se les agradece un montonazo, un besito en la nalguita derecha Muchas gracias, lo vuelvo a repetir y bueno, ahora sí, vamos a comenzar Van a ser 16 puestos de objetos de colaboración en Fortnite Si es que me faltó alguno, recuerda decírmelo en los comentarios Pero iniciando con el número 16, este se lo voy a dar a las pistolas de Deadpool Estas eran unas pistolas dobles de Deadpool que se podían conseguir en la temporada 2 del capítulo 2 Lo pongo en este puesto ya que casi no me gustaron cuando lo usé Además de que tenían muy poca precisión Se curó un poco por cada disparo Pero además de estar personalizadas al estilo de Deadpool Pues no tenían nada muy relevante que ofrecer Así que por eso lo dejo en este puesto El puesto número 15 decide dárselo a lo que sería el artefacto de camuflaje del depredador Este lo podíamos conseguir en la temporada 5 del capítulo 2 Y pues para mí es uno de los peores que hay Ya que la única ventaja que te daba este era hacerte invisible entre comillas por 30 segundos Digo invisible entre comillas porque a veces los enemigos si te llegaban a ver Y si, esa era la única ventaja que tenías Que por cierto se te quitaba si es que querías disparar La verdad que un objeto que no valía demasiado la pena Si es que querías ocultarte solo para curarte o algo por el estilo Así que bueno, pasamos al siguiente puesto El puesto número 14 se los van a llevar las armas de los Chitauris Si no saben a lo que me refiero Pues los Chitauris son parte del ejército de Thanos Esto los pudimos ver junto con la colaboración de los Vengadores en la temporada número 8 del capítulo 1 Había una modalidad especial donde te metías y podías ser del ejército de Thanos o el mismo Thanos O también podías ser los Vengadores Los pongo aquí porque son armas bastante normalitas O sea cumplían con su función de ser algo un poco diferente a lo que tenemos normalmente en Fortnite Pero a comparación con los armas de los Vengadores Las armas de los Chitauris eran bastante débiles Así que tenías que hacerle bolita a los que traían las armas de los Vengadores para poder eliminarlos Hicimos realistas que todos los que jugamos esta modalidad Queríamos ser Thanos o los Vengadores y no los Chitauris Nos vamos entonces con el puesto número 13 Que estas se las van a llevar las armas de Star Wars Y con armas me refiero a todos los rifles blasters que han llegado a Fortnite Que estos son un total de 3 a lo largo de distintas temporadas El primero que tuvimos fue el rifle blaster de primer orden Después el E11 Y por último el más reciente que tenemos en esta temporada es el DC-15A Estos rifles aparte del sonido icónico ninguno ha sido demasiado bueno Creo que el mejorcito de todos es el último que hemos tenido Que como les digo es el DC-15A Pero los otros dos la verdad que no fueron demasiado relevantes Armas un poco o bastante imprecisas a larga y media distancia La ventaja que tienen es que son de balas infinitas Así que si tienes buena puntería o que si las balas por suerte le pegan al rival Pues vas a poder eliminarlo bastante fácil Pero la verdad no fueron muy relevantes para mí Ni tampoco lo son Así que por eso les dejo en este puesto En el puesto número 12 se van a quedar todas las armas de el Mandalorian Tanto el rifle francotirador ámbar Y también la mochila propulsora de el Mandalorian El jetpack o la mochila propulsora pues ya lo hemos visto dentro de Fortnite Solo que aquí le dieron como una reskin para que pues fuera de el Mandaloriano Lo único diferente si podríamos decir así era el rifle que pues prácticamente era un francotirador Que no llegué a usar mucho dentro de la temporada 5 del capítulo 2 que fue cuando salió Así que no le guardo demasiado cariño Además de que solo lo usé para completar las misiones del Mandalorian y conseguir la skin Si no me equivoco podías ver un poquito mejor con la mira a los enemigos Además de que pues este tenía un buen daño Pero pues no se me hacía tan divertido Así que estos dos objetos del Mandalorian no se quedan en este puesto Continuamos con el puesto número 11 que aquí voy a dejar a los kunais de Naruto Estos junto con las skins los introdujeron en la temporada 8 del capítulo número 2 Siento que con Naruto podrían haber metido otras armas para poder completar un poquito más la colaboración En cuanto a objetos dentro de Fortnite Y pues solo metieron este kunai explosivo que estaba divertido si es que llegabas a atinarle a alguien Pero pues de ahí no pasa Como digo desperdiciaron el potencial de meter otras cosas Por ejemplo llámenme loco pero me hubiera gustado un kunai de estos que usaba Minato para teletransportarse Que creo que hubiera complementado bien a este último Pero bueno así que por ser un poco simple lo dejo en este puesto Entramos al top 10 y aquí voy a dejar a lo que sería el gancho de Batman Y también el batarang explosivo Estos dos objetos los pudimos ver en la temporada 10 del capítulo 1 Y puse un puesto más alto lo de Batman solamente por el hecho de el gancho Porque el batarang es básicamente lo mismo que el kunai Pero como digo el gancho de Batman lo complementa bien ya que pues son dos ítems de la misma colaboración Y pues el gancho se parece un poco a lo que ya hemos visto dentro de Fortnite Solo que este te permitía desplegar el ala delta o más bien se desplegaba el ala delta de Batman Lo que al menos para mí le suma puntos Seguimos con el puesto número 9 y aquí se van a quedar los simbiontes de Carnage y Venom Estos dos objetos los pudimos observar en la temporada 8 del capítulo 2 Los dos son básicamente lo mismo te permiten desplegar un ala delta o bueno se despliega el simbionte Para que no tengas daño de caída además de que atraes a los enemigos haciéndoles daño Cuando los usé en esa temporada se me hicieron bastante divertidos el hecho de poder traerte al enemigo Después pegarle un escopetazo No sé al menos a mí me gustó mucho además de que también te ayudaba a destruir construcciones Cuando todavía no había el modo sin construcción Así que también te ayudaba contra los tryhards del juego Un objeto muy interesante que por lo menos a mí me gustó en esa temporada Y pues bueno lo dejo en este puesto Entonces estamos en el puesto número 8 y aquí decidí poner a los objetos de Shingeki o Attack on Titan Tal vez algunos no estén de acuerdo en este puesto ya que pues son bastante recientes Y a muchas personas les gusta el anime Y sí admito que es bastante divertido ir colgándote por ahí con el equipo de maniobras tridimensionales Pero a la hora de usarlo como arma la verdad que se queda bastante corto Tampoco quiero que deleteen pero es muy frustrante llegar con un enemigo y solo bajarle 70 de un golpe Y después de que él te dé un escopetazo en la cabeza cuando apenas bajas A veces es un poco difícil de apuntar sobre todo si el enemigo está retirado Y también el otro objeto de la colaboración que serían las lanzas trueno Pues no me parecieron tan malas pero tampoco son demasiado destacables Haces daño decente con ella aunque tarda bastante en disparar Y aparte de que es muy difícil asestar a un enemigo sobre todo si eres un manquito como yo Pero con esto no quiero decir que son objetos malos por algo están en el puesto número 8 y no en el 16 Así que nada pues aquí dejo los objetos de chingeki Vámonos entonces con el puesto número 7 y vamos a poner aquí a los sables de luz de Star Wars Un arma bastante divertida creo yo y que le puede dar un toque épico a una batalla final Cuando desvías los disparos con esta arma se ve bastante épico Y también el hecho de que le agregaron más habilidades en esta última ocasión que regresaron Pues creo que les da más puntos ya que puedes usar la fuerza entre otras habilidades que te dan Lo único que no me gusta es que a veces es un poco desesperante querer dar a cuerpo a cuerpo Ya que el arma a veces es un poco lenta Pero pues fuera de eso creo que es bastante divertido usar un sable láser en Fortnite Seguiríamos entonces con el puesto número 6 Y aquí decidí poner a lo que serían las armas de los Vengadores Estas llegaron en la temporada número 8 del capítulo 1 Junto con lo de los Chitauris que mencioné casi al inicio del video Estas armas que llegaron son el escudo del Capitán América También tenemos los guantes de Iron Man, el Stormbreaker de Thor y el arco de Hawkeye La verdad que cada una de estas armas era bastante divertida de usar en el juego La única que no destacaba tanto era el arco de Hawkeye Pero tampoco estaba tan mal, yo me la pasé muy bien jugando con ellas cuando salió la modalidad Como digo con estas armas me divertí mucho, tengo muy buenos recuerdos cuando salió esta modalidad Así que por eso decidí ponerla en este puesto Entramos al top 5 y aquí en el puesto número 5 decidí dejar a los guantes de Spider-Man Creo que desde que inició Fortnite una colaboración con el Arácnido era bastante querida por la comunidad Y pues al fin se nos dio en lo que sería la temporada número 1 del capítulo 3 Cuando llegó Spider-Man también con sus lanzatelarañas o los guantes de Spider-Man como quieras llamarle Que por cierto justo hoy cuando estás viendo este video acaba de salir una nueva versión de Miles Morales Que son básicamente lo mismo Lo que me gustó de este objeto o esta arma es que era muy divertido de usar Aparte de que tenía varias funciones porque te podías colgar en los autos avanzando También puedes obviamente columpiarte por ahí La animación de columpiarte estaba muy bien hecha Lo que le da otro toque o otro gustito al estar usando este objeto La queja que tengo sobre esta arma y creo que es una queja común Es que todos lo usaban para escapar muy fácil de cualquier pelea Pero si tenías buena puntería y le dabas en el aire pues lo mandabas para el suelo y listo solucionado Al menos a mí me parece un arma u objeto bastante divertido Y bueno por eso lo coloco en este puesto Pasamos al puesto número 4 que estos serían los poderes de superhéroes Que tuvimos en la temporada 5 del capítulo 2 Los poderes que teníamos en esta temporada eran bastante variados Como el de Iron Man, She-Hulk, Doctor Doom, Silver Surfer, Venom, Thor, Wolverine, Groot, Black Panther y Tormenta La verdad no sé si me pasé alguno pero estos eran la mayoría que teníamos en esa temporada Y la verdad que algunos eran bastante divertidos de usar Sí, admito que algunos o la mayoría de ellos estaban rotos o los podías usar para ganar partidas muy fácil Pero yo me la pasé muy bien usando todos estos objetos en esa temporada número 5 que fue la temporada de Marvel Obviamente había unos mejores que otros Por ejemplo mis favoritos eran los de Groot para poder rotar Y también el de Iron Man ya que disparabas el láser bien potente No sé qué opinan ustedes de esto, déjenos saber en los comentarios Ya estaríamos con esto en el puesto número 3 y aquí voy a poner al Smash de Deku Tal vez muchos con estos no estén de acuerdo conmigo ya que el Smash de Deku pues no es un objeto muy memorable para toda la comunidad Ya que no muchos ven My Hero Academia Además de que también bastantes lo odiaron porque estaba muy roto Pero para mí era un objeto muy divertido que me la pasaba muy bien tirándole Smash al que sea que me veía feo Cuando estuvo yo me la pasé re bien además que era muy épico gritar Smash mientras lo lanzabas Sin duda te sentías el prota del anime mientras lo estabas usando Y hablando de ser el prota del anime en el puesto número 2 decidí poner al Kamehameha y también a la nube voladora Dos objetos que se agregaron en la temporada 3 del capítulo 3 Una temporada bastante ZZ hasta que llegó esta colaboración con Dragon Ball Al igual que el Smash era muy divertido lanzar el Kamehameha a quien sea que se te cruzara Sin duda alguna eras el Kokun en persona dentro de Fortnite Mientras tanto la nube voladora pues complementaba bastante bien a las rotaciones dentro de esa temporada Pero no engañemos a nadie ya que estas eran prácticamente las escobas voladoras camuflajeadas con la nube voladora Pero como diría Goku ¡Está bien! Y pasaríamos entonces con el puesto número 1 de este top ranking listado como quieras decirle Y aquí decidí poner al guantelete del infinito de Thanos Este fue el primer objeto de colaboración que hubo en Fortnite y estuvo muy épico Empecé a jugar desde la Season número 1 de Fortnite pero no me corría muy bien en mi PC patata Pero después me compré una laptop que lo corría un poco mejor y tuve la suerte de poder usar esta modalidad en esta laptop Ya que si no mi otra PC pues hubiera explotado La primera vez que salió este arma u objeto en lo que sería Fortnite fue en la temporada 4 del capítulo 1 Y sin duda era muy divertido estar al pendiente de donde caía el guante en el mapa para ir por él y destrozar a todo el que se cruzara Además de que en ese tiempo no sentí que estuviera tan roto ya que si lo podías eliminar si es que te sabías mover bien Y también Thanos provocaba que todos los que estuvieran en la lobby pues se unieran para poder vencer al que traía el guante Y después de que derrotaron al Thanos de la partida pues se peleaban todos para ver ahora quien conseguía el guantelete Y cuando el guantelete volvió en la temporada 8 del capítulo 1 con la modalidad de los vengadores estuvo bien pero no tanto como la primera vez Déjame saber en los comentarios si es que tú jugaste esta modalidad o si tú estuviste la primera vez que estuvo Thanos en Fortnite Como dije antes yo me divertí como un niño cuando salió así que por eso lo pongo en el primer puesto Muchísimas gracias por ver el video hasta aquí Si te gustó recuerda dejar tu like y también suscribirte si es que eres nuevo pasándote por el canal Déjame saber en los comentarios cuál es tu arma favorita de colaboración dentro de Fortnite Usa mi código de creador, sígueme en mis redes sociales que te dejo los links en la descripción Yo soy el Sax y nos estaremos viendo en un próximo video Hasta luego, adiós, bye